Bueno, de nuevo, en mi segundo mandato, por decirlo de alguna forma, dentro de protección civil, ¿no? Porque yo asumí la primera vez en el año 2008, hasta 2013, hasta septiembre de 2013, y estoy retornando a la protección civil, ¿no? Una organización bien didáctica y con mucha influencia en la ciudadanía, ¿no? Y cumpliendo un mandato del ciudadano presidente de la República, por supuesto, tenía que aceptar este ofrecimiento que me habían hecho, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no? Te puedo comentar que ciertamente ayer, hoy, hemos estado monitoreando algunos sectores del país, específicamente los estados andinos. Hablemos del estado Táchira, hablemos del estado Mérida, hablemos de Varina, igualmente en el estado Apuri, donde incluso el viernes pasado el vicepresidente de la República con el viceministro de riesgo y protección civil, el ministro Artrudi, y el ministro de la Defensa, el general en jefe, Blamín Padrino, estuvieron haciendo una inspección y una evaluación en el estado Táchira, estos nuevos eventos que han venido sucediendo. Ahora, el reporte de protección civil que tiene monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los estados del país, en especial estos estados que son susceptibles a afectaciones por lluvia. Tenemos unas afectaciones de vivienda en Lombra del Pío, en el sector Guayabal, tenemos afectaciones viales entre Saquitó y Macanillo, en el sector de la Arenosa, pero lo importante de esto es que ya esta emergencia se está atendiendo. Ahí estuvo el ministro Artrudi, también en Táchira, y por supuesto las maquinarias del Ministerio de Transporte Terrestre, la de la Gobernación y otros sectores, el Ministerio del Ambiente, están apoyando para el alivio de las vías, como tal se sucedió hoy. Hoy han tenido muy pocas lluvias, eso ha ayudado y facilitado el trabajo de las maquinarias. En el municipio de Cárrenas también, que son dos municipios que tenemos afectados particularmente en el estado Táchira. Y bueno, el monitoreo, por inclusión del ciudadano ministro, son constantes, los reportes y las llamadas para ver cómo ha ido el comportamiento diario de esta situación. En el estado Apuric, tenemos unas afectaciones en el municipio de José Antonio Páez, productos de unas lluvias colombianas, aguas abajo en el Arauca, el Sarare, que caen en Venezuela, se han desbordado algunos caños en algunos ríos y están afectando específicamente en el sector de Guadalito. Independientemente, igualmente, se habló con el general Ovidio Delgado, que es de desesperaciones número uno, y vemos la situación. Tenemos entendido que hay unas personas que fueron detenidas a la orden de la fiscalía porque han estado cometiendo actos de sabotaje en los sacos de contención que se habían colocado ayer. Entonces, el general Delgado, del Instituto de Operaciones, tiene esa misión. Me comentó que tenían algunas personas en abrigación detenidas y a la orden de la fiscalía. Por supuesto, serán ellos los que van a determinar los resultados de esta investigación. Pero independientemente, igual, el gobierno central, el presidente Nicolás, el vicepresidente, el ministro de Justicia, conjuntamente con otro organismo, igual, en este momento hay maquinaria de PDVSA, del Ministerio del Ambiente, de la gobernación de Estado Apure, tratándose de contener ese caño que se salió y está afectando a la población de Guadalito. Asimismo, mañana va a salir un avión de la Fuerza Aérea con algunos insumos específicos como agua. Me pidieron detergente, criolina para evitar la serpiente que está en las áreas de bordada. Pero estamos constantemente monitoreando esta situación. Estamos en temporada de lluvia, lo sabemos, termina en el mes de noviembre. Pero en el caso específico del Estado Apure, tenemos estas lluvias colombianas que pueden afectar. Incluso el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología nos pasó una información donde en las cuencas del río Meta, del lado colombiano y en las cuencas del río Arauca, ellos tienen también unas afectaciones y han declarado algunos alertas para prevenir la ciudadanía ante las lluvias continuas que tienen del lado colombiano, que indudablemente van a afectar a Venezuela. Y esto es lo que tenemos hasta ahora. Como te comento, mañana va a salir un avión de la Fuerza Aérea con insumos para ayudar a la gente como asistencia humanitaria, a la gente de Guadalito, porque por supuesto, a tener agua contaminada, necesitan agua potable. Y otros insumos que son necesarios para el día a día. Y vuelvo, insisto, están trabajando unas bombas de chique de PDVSA, tienen 5.000 sacos más que colocar en el transcurso de la tarde-noche para aliviar la situación que está viviendo en este caso la población de Guadalito. Bien, muchísimas gracias, director Luis Díaz Curbelo, nuevo director de Protección Civil, aunque como él mismo...